Es el decimocuarto de los 23 puntos pertenecientes al meridiano de San Yao, cuyo nombre significa grieta del hombro. Vamos a localizarlo en la depresión posterior inferior a la extremidad lateral del agromio, en la base del deltoides. Según la medicina tradicional china, en este se elimina el viento humedad, tiene efectos beneficiosos sobre el hombro y calma el dolor. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la periartritis del hombro, neural intercostal, dolor en el brazo, hemiplegia, cleuresia, sensación de pesadez en el hombro.